hola hola mis amores como están bendiciones para cada uno de ustedes muchísimas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy como ya pudieron leer en el título te comparto una galería de hermosos vestidos en diferentes tonalidades de azul así que ya ustedes saben es un color precioso y espero que te guste si aún no te has suscrito pues te hago la invitación de que te suscribas actives la campanita de notificación para que youtube te diga cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no te lo pierdas no olvides regalarme tu like y dejarme los comentarios de qué te parecieron estos hermosos vestidos así que sin más nada que decir espero que disfrutes mucho del vídeo del día de hoy y hasta un próximo bye bye y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.